Salud chicos, y ahora, vamos a seguir el partido, viene Aquí está, esta bonita canción, Juancho Piña, la voz de oro Para decirte, para ti hay a producciones Nunca, nunca, me digas adiós Ese gran relanzamiento en este año 2023, y ahora Cuando te tengo en mi braz, me vuelvo loco por ti No quisiera separarme de ti, de un instante, nunca, jamás No quisiera separarme de ti, de un instante, nunca, jamás Ojalá, nunca me digas adiós, porque yo no la podría vivir Sin sentir tu piel, blanca y suave, y besar tus labios de mi Sin sentir tu piel, blanca y suave, y besar tus labios de mi Para Nancy, con mucho cariño, allá en Estados Unidos Para ti Nancy Aquí está, esta bonita canción Este gran relanzamiento musical, Juanchito Piña, la voz de oro Y ese nuevo año 2023, nunca, nunca me digas adiós Gonzalo Vigal de Lima Norte Gonzalo Vigal de Lima Norte La gente de independencia, que la vida se acompaña La gente de independencia La gente de independencia Vamos a recoger los cajas vacíos Vamos a recoger los cajas vacíos A ver, a ver, por favor, chicos La gente de seguridad, las cajas vacías, por favor, urgente Se acabaron los cajas Y como lo cantan las chicas Cuando te ve en mis brazos Me vuelvo por ti No será no pararte de ti Ni un instante, nunca jamás No quisiera separarte de ti Ni un instante, nunca jamás Ojalá nunca me digas adiós Porque yo podría vivir Sin sentir tu piel en la calle suave Y besar tu labio se ve Sin sentir tu piel en la calle suave Y besar tu labio se ve Y besar tu labio se ve Sin sentir tu labio se ve Sin sentir tu piel en la calle suave Y besar tu labio se ve Y besar tu labio se ve ñде